Música Aditor la comunicación estratégica en estos términos implica considerar nuestra especificidad lo que nos diferencia de los sociólogos y de otros profesionales también de solo de los cientistas sociales Saber ser comunicadores como oportunidad histórica que muchos autores están empezando a destacar como por ejemplo Jesús Galindo Cáceres o Washington Durango que está escondido acá atrás Ser un comunicador social en estos tiempos es algo que debemos atesorar es un privilegio porque transitamos un cambio de época que todos vemos, vemos esto un cambio de época en el cual la comunicación resulta un núcleo importantísimo en nuestra sociedad lo decía la directora, lo decía la rectora recién estamos viviendo esto la comunicación es un núcleo todos hablamos de comunicación de esto hago porque nuestro mundo es un mundo fluido un mundo que está interconectado un mundo en verde y esta, la del encuentro sociocultural complejo y fluido es la metáfora organizadora de la comunicación en estos tiempos que nos toca vivir porque la comunicación es una reconfiguración espacio-temporal la comunicación estratégica en tanto espacio y momento relacionante de la diversidad propicia acciones y sentidos compartidos que enactúan nuevas dimensiones de lo real